Con un edificio en malas condiciones y la disposición de 106 elementos de policía, armas y vehículos en regulares condiciones, se está trabajando desde el primer día en que entregaron las oficinas. Así lo dio a conocer a Dalberto de Jesús Pelayo Corona, director de Seguridad Pública y Vialidad en Texmelucan. Indicó que cuando ellos tomaron la posición de las oficinas, las encontraron en malas condiciones, ya que en algunos puntos es visible que se filtra el agua en tiempos de lluvia, por lo que catalogó como denigrante que elementos que sirven a un municipio en desarrollo tengan un recinto deplorable. Finalmente comentó que el parque vehicular que se entregó le hace falta el servicio de mantenimiento, por lo que en breve buscará solucionar dicha problemática, ya que las unidades no pueden parar en ningún momento porque se utilizan las 24 horas del día. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Eric Rodríguez Pelcastre.